Tres figuras latinoamericanas de trascendencia universal, galardonadas con el Premio Nobel, unidas en un diálogo por la paz. Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel y Juan Manuel Santos, juntos en un evento que no te debes perder, donde expondrán sus miradas y reflexiones sobre el entorno global y la posición actual de América Latina y el Caribe. Y los retos y oportunidades de la región en materia de derechos humanos, desarrollo y cambio climático. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, te invita a participar de Muchas Voces, una región. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de este trascendental encuentro. Este lunes, 19 de septiembre, 4 p.m. Hora Nueva York, junto a tres latinoamericanos de talla mundial. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.